¡Uno! ¡Uno! ¡Mierda! ¡Losatera! Ya estaba creo. Yo estaba aquí. ¡Que distrae! ¡Que daba aire! ¡Que daba aire! ¡Losatera! ¡Losatera, losatera! ¡Vamos, chicos! ¡Saca losatera! ¡Viva la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dámela viejo! ¡Mi mamá no me quiere! ¡Eco, orco, orco! ¡Mi mamá no me quiere! ¡Eco, orco, orco! ¡Mierda! ¡Mirad, mirad! ¡No, yo sí tengo mi abuela! ¡Pero era la loma del muerto! ¡No, sí! ¡No, yo sí, oigan! ¡No, yo, yo sí tengo! ¡Vamos! ¡Nyo, yo mío! ¡Nyo, yoí sean! ¡No!